Soy fallador desde el tiempo en que no existían los libros, ni las letras, ni los números, ni las pinturas o símbolos. Yo nací con la palabra, nací con el verbo mismo, soy la expresión natural de los sentimientos íntimos, por eso, por eso es que soy el canto más trascendental y antiguo. Al decir soy fallador, alguno a juzgar comienza, y más de uno me piensa como vago y bebedor, y agregan ese cantor. Debe redireccionarse un buen trabajo, buscarse como la dignidad narra, o cree que con la guitarra puede a la vida enfrentarse. Pero es otra mi verdad, muy distinta por supuesto, porque sí vivo de esto y en total integridad. Mi responsabilidad es tener al arte erguido, si el artista siempre ha sido enlace de comunión, y voz de la población cuando ésta no la ha tenido. Pero hablan sin tener control en sus atropellos, tan solo por lo que ellos jamás pudieron hacer, porque yo en mi proceder, cuando debo decidir, o cuando debo esgrimir, la escada de una opinión. Nunca me dicta un patrón lo que tengo que decir, pero eso es punto. Y aparte, yo estoy feliz que mi voz deja un mensaje de Dios que en la gente se reparte. Y cuando en alguna parte preguntan por mi labor, lleno de alegría y honor, sin creerme más que el resto, a mucha honra contesto, soy de oficio vallador. Gracias. Gracias.